Están recurriendo a esta pegadogía teatral, si podemos llamarlo de alguna manera, y a la diversión para enseñar a las personas a ser más tolerantes y respetuosas con los demás. Son talleres que nacieron en Baranoa, Atlántico, precisamente de los altercados que se han registrado en los escenarios deportivos y con el propósito de que los deportes se observen y se practiquen en paz. Estamos invitando en esta obra de teatro el respeto a las personas, la tolerancia y la convivencia pacífica que debe existir entre toda la comunidad, especialmente la obra va encaminada a los hinchas de los diferentes equipos de fútbol y a los futbolistas. En los talleres participan uniformados de la policía de Atlántico, la comunidad y actores de verdad, verdad.